Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos ahora en una emisión más de Pulso del Sur en este viernes, viernes 6 de julio, sin duda alguna una semana llena de actividades, una semana donde ahora sí el electorado, donde ahora sí la sociedad ha demostrado su lado democrático, ha demostrado que siempre se puede contar con distintos pensamientos y ideologías políticas y donde ahora sí podemos decir tal vez con seguridad que la democracia ha triunfado no solamente a nivel nacional sino también a nivel municipal donde pues ya sabemos que en los distintos municipios del cañón de Juchipila pues ha triunfado, ha triunfado ahora sí la democracia en distintos partidos de distintos índoles de pensamientos y todo. Pero bueno, nosotros le traeremos la información de quiénes son ahora sí ya oficialmente, como dirían por ahí, los virtuales ganadores. Se recuerda usted que había problemas en Juchipila y en el municipio de Unesco, pues aquí le traemos ya la noticia de quiénes son los verdaderos ahora triunfadores de estas jornadas electorales. Pero vamos, vamos directos al resumen. Y es que encuentran en el municipio de Nochistlán una ambulancia quemada. También en el municipio de Juchipila asegura la policía estatal preventiva, cargadores y equipo táctico que estaban en un vehículo con reporte de robo. Triunfa Carlos Carrillo como alcalde en Jalpa. David Saúl Abelar fue reelecto como alcalde de Tabasco. Conteos dirimen controversias electorales en Guanusco y en Juchipila. Continúa el desarrollo del nopal, esto aquí en el municipio de Jalpa. Entregan también becas peso a peso. ¿En dónde? Pues aquí, en nuestro municipio de Jalpa. Y Lindy Bugarín, Lindy Bugarín es la diputada federal electa del Distrito 2 Federal. El CETI 147 dejando profesionistas a lo largo de la vida. Se graduaron 156 alumnos. Y el Dengue al AXA en la región. Y bueno, con esta y mucha más información nos vamos a, pues ahora sí, a la noticia por completo. Y es que encuentran en Nochistlán una ambulancia quemada. San Juan de los Lagos, Jalisco. En redes sociales y medios impresos de comunicación circulaba la información de que fue encontrada la ambulancia de Nochistlán abandonada y quemada. A la fecha se desconoce el paradero de los tripulantes, un paciente, un acompañante del doliente y al parecer el operador. La autoridad no ha confirmado el hecho, solo Protección Civil del Estado habló sobre los protocolos de cuando sale una unidad del Estado. Se presume que dicha ambulancia fue encontrada entre San Juan de los Lagos y San Sebastián de los Álamos, Jalisco. Al parecer Luis Eduardo de la Cruz y paramédico de Protección Civil y bomberos del municipio de Nochistlán, que es el operador también David Ballín y otra persona no han sido localizados hasta la fecha. Diversos cuerpos de Protección Civil de esta parte del Estado han difundido videos y fotos del hallazgo y solicitan a la gente difunda la información para poder localizar a los desaparecidos. Se informa en los muros de las redes sociales, especialmente en Facebook, que el número económico de la ambulancia que tripulaba era la 2861. Ellos mismos confirman los nombres de los elementos desaparecidos hasta la tarde de este jueves. Se informa en diversos medios de información que se ha emprendido un operativo de búsqueda. Lo cierto es que ha hecho inquietante a quienes pertenecen a este tipo de organizaciones porque se sepa, es la primera ocasión que se registra un hecho con tales características. Sin duda alguna, este tipo de cosas pues ponen nerviosismo no solo a la sociedad sino también a las corporaciones porque pues esta ambulancia salió del municipio de Nochistlán para pues ahora sí pues para hacer su servicio para lo que es. Y pues nos dicen aquí también la información que pues esta fue encontrada en San Juan de los Lagos allá en Jalisco y pues nos hace preguntar dónde están estas personas, dónde están los tripulantes, dónde está el conductor, dónde están los pacientes que estaban dentro de ahora sí pues de esta ambulancia. Que sin duda alguna es controversia pero esperemos que en próximos días, en próximas horas aparezca ahora sí más información acerca pues de este vehículo. Cambiando un poco de tema y viniéndonos al municipio de Juchipila es que la policía preventiva del estado en Juchipila encontró cargadores y equipo táctico que estaban en un vehículo. Con reporte de robo Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del estado informó que elementos de la policía preventiva en Juchipila aseguraron cargadores con armas de fuego larga y equipo táctico diverso, mismos que estaban en el interior de un vehículo que contaba con el reporte de robo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que este hecho se logró derivado de los operativos considerados en la estrategia de seguridad que tiene por objetivo mantener presencia policial permanente en los 58 municipios de este estado para fortalecer la tranquilidad y la paz social. Camberos Hernández también refirió que los elementos de la policía estatal preventiva realizaban recorridos de vigilancia y disuasión por las calles, por estas mismas calles, en la calle Chiapas de la colonia Enrique Estrada, de dicha cabecera municipal, donde detectaron un vehículo al parecer abandonado. Las autoridades estatales descendieron de sus patrullas y se acercaron a la unidad motriz, un Jeep Grand Cherokee modelo 2008 color blanco y placas de circulación del estado de Zacatecas, el cual no fue reconocido como propietario de alguno de los habitantes de la zona. El vehículo, que no tenía los seguros de puertas activados, por lo cual fue revisado por instancias policiales quienes observaron varios objetos en su interior, entre ellos algunos cargadores de arma de fuego. Tras la revisión fueron encontrados tres cargadores de arma larga, abastecidos, dos juegos de aros aprensadores, unos binoculares, nueve radios de comunicación portátiles, tres radios de transmisión, dos juegos de placa de circulación del estado de Javisco y una placa de la Ciudad de México, y uno más del estado de Inés, en Estados Unidos, entre otros sujetos. Los efectos de la policía estatal permitido consultaron un número de 0 de unidad motriz en las bases de datos de la plataforma México y repudieron. Y en el resultado fue que este vehículo se reportaba con reporte, vaya la redundancia, con reporte de robo. Derivado de lo anterior, las policías estatales aseguraron los objetos y recuperaron el vehículo. Todo lo cual fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, la interrogante. Pasando en nuestros municipios, hablamos primero de Nochitlán y ahora hablamos un poco del municipio cercano aquí, vecino de Juchipilé, que sin duda alguna hay que tener, pues ahora sí, las precauciones debidas para, pues, tener un poco de cuidado en caso de cualquier tipo de acciones. Y vamos un poco más a una noticia, un poco, pues ahora sí, más distinta, vamos al tema político, y es que en Jalpa validan el triunfo de Carlos Carrillo como alcalde de municipio. Con 4.366 votos, Carlos será presidente en este municipio. El reconteo me favoreció aún más, habíamos contabilizado solo 4.084. Esto fue la información que dio el IES. Fue la noche de este miércoles donde se hizo entrega de la constancia de mayoría al ciudadano Carlos Antonio Carrillo Gómez como futuro alcalde de este municipio. Destacar que por un incidente hubo reconteo de votos de 22 paquetes electorales. Cabe mencionar que el IES, a través del Consejo Municipal, tenía plan de entregar la constancia de mayoría el día miércoles en punto de las 8 de la noche, pero por solicitud de un candidato pidieron que la autoridad electoral revisara a detalle 22 paquetes con contenido electoral, porque según ellos existieron problemas en dichas casillas, dando con resultado, pues ahora sí, un resultado más verídico y más a fondo, distinto al primer conteo, pero que nada modificó el resultado. Es decir, Carlos Carrillo será el presidente de Jalpa a partir del mes de septiembre. Esto fue a partir de las 23 horas con 45 minutos de la noche de este miércoles que el Instituto Electoral del Estado Zacatecas hizo entrega de la constancia de mayoría al futuro alcalde, el señor Carlos Carrillo. Destacando que los resultados fueron distintos a los del PREP, pues en estos resultados preliminares el número total de votos fue de 4.084 y en el reconteo resultando aumento, favoreciendo aún más al electo presidente con un total de 4.366 votos a su favor. Finalmente la autoridad informó que la participación ciudadana existió y fue muy buena, pues la ciudadanía participó y hoy podemos decir que los trabajos fueron bien realizados por todos los involucrados, dijo Carlos Carrillo, quien será presidente de Jalpa, también destacar que la diferencia con relación a su cercano competidor fue de 1.491 votos. Así es, sin duda alguna, ahora sí, pues qué podemos decir, la democracia ha tunfrado y con un número bastante elevado, pues 1.491 votos, porque también cabe destacar que al candidato, al excandidato Efraín Chávez, también tuvo algunos votos que, pues le disminuyeron y también le aumentaron, pues dando ahora sí como resultado una diferencia, pues bastante, bastante distinta, sin duda alguna. Vámonos al municipio de Tabasco, donde David Saúl fue reelecto como alcalde en esta entidad. Con 3.825 votos, el edil con licencia y candidato, ahora es alcalde electo de Tabasco y será presidente municipal nuevamente en esta entidad. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través del Consejo Municipal, entregó la constancia de mayoría al alcalde con licencia David Saúl Abeldar como presidente electo de esta entidad. De esta forma y con una participación de más de 62% del padrón electoral, David Saúl Abeldar fue el ganador en esta contienda electoral con un total de 3.825 votos. Su contrincante, el señor Gilberto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, obtuvo la segunda posición con 2.481 votos, mismo que marcaron una diferencia contundente para el triunfo de la coalición PAN-PRD-MC. Fue este miércoles cuando el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en su Consejo Municipal, quien otorgó al futuro alcalde su constancia de mayoría y ratificó los resultados de la jornada electoral en este municipio tabasquense. Al finalizar este acto, el edil electo invitó a la sociedad tabasquense a trabajar por un mejor municipio y a buscar un desarrollo único para la entidad. El recién electo presidente municipal estuvo acompañado por el diputado local electo Edgar Viramontes, del distrito número 13. Sin duda alguna, pues ahora sí, el tema electoral va a seguir sonando por algunos días y pues en la región de Los Cañones no va a ser la excepción. Y vámonos a los municipios de Guanusco y los municipios de Juchipila, donde Rafael Jiménez en Juchipila y Alma Delfina serán presidentes de sus municipios. Así lo dio a conocer el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Después de que la autoridad electoral del IES reconoce que los votos en las urnas donde existieron problemas, hoy la autoridad electoral entregó las constancias de mayoría a los candidatos triunfadores en los municipios de Guanusco a Alma Delfina y en Juchipila al arquitecto Rafael Jiménez, quienes serán los candidatos en estas entidades. Fue en las oficinas del Consejo Municipal de Juchipila donde el alcalde con licencia y ahora el electo presidente Rafael Jiménez Núñez recibió dicha constancia. Resultado que en una competencia muy cerrada con su más cercana contendiente, en este caso la maestra Rocío Moreno, de la coalición de Morena, el partido PES y el partido PT, existió una diferencia de votos muy mínima. O sea, y siendo que ambos candidatos solicitaran ahora sí a la autoridad el recuento en la mayoría y casi en todas las casillas en este municipio de Juchipila. Fue la misma autoridad electoral quien este miércoles realizara un conteo con detalles para así poder establecer los resultados y poder dar una validación más real con el resultado. Destacar que el municipio de Guanusco contaba con el mismo problema y después del reconteo de estos votos dio como resultado que Alma Delfina López obtuviera el triunfo como virtual ganadora de esta contienda electoral. Finalmente, el IES, a través de los consejos municipales, fue el encargado de dar las constancias de mayoría a ambos ganadores, tanto como a Rafael Jiménez en Juchipila y como a la señora Alma Delfina en Guanusco, quienes cuentan ya con las respectivas constancias de mayoría, en el entendido que los quejosos están en su derecho de continuar un procedimiento legal, en ánimo de esclarecer este proceso. Sin duda alguna, volvemos a decirlo, estos procesos en la región fueron bastantes, hay que decirlo con toda seriedad, bastantes calientes en el sentido de que fueron muy controversiales. Hubo situaciones en todos los municipios donde los partidos ahora sí se enfrentaron. Veíamos aquí en el municipio de Jalpa, donde pues tampoco los partidos políticos, algunas personas no querían que se le otorgara el registro a la ahora electo presidente Carlos Carrillo, pero pues si usted se pone a pensar, son 1.500 votos de diferencia. Sin duda alguna, pues esto hace pensar que pues ya no hay nada más que luchar, porque pues al fin y al cabo son votos que marcan una diferencia contundente. En cambio, en municipios de Guanusco, donde fueron votos, fueron 17 votos de diferencia, pues esto hace que los reencuentros, los recuentos sean favorables algunas veces para los candidatos. Nos cabe destacar que en municipios hubo donde solamente cuatro votos hicieron la diferencia entre algunos u otros candidatos. Y bueno, vamos un poco más al desarrollo y es que en el municipio de Jalpa continúa el desarrollo en el nopal. El crecimiento del nopal ha generado que la comunidad de San Bernardo en este municipio sea la principal zona productora de esta verdura en la región y con ello crezca la economía y el desarrollo rural. Cabe destacar que agricultores como el productor, el señor Olegario Viramontes, reconocieron que esta actividad le ha cambiado el rostro a su comunidad, que está identificada como una de las más desarrolladas en la zona, el igual que muchos hombres y mujeres apuestan al nopal, a su comercialización que les ha permitido el crecimiento económico y social. A pesar de los años y de que es una verdura muy fácil de cosechar, el nopal sigue siendo en Jalpa uno de los productos de mayor consumo entre las familias de la región. Asimismo, el nopal ha cobrado una particular importancia en la medicina por sus propiedades curativas, cosa que lo hacen demandante. Señalar que la producción varía según la situación del clima, porque es diferente la producción en invierno y en primavera. Nosotros esperamos siempre poder sacar la producción todo el año, por eso es que mantenemos nuestros trabajadores con empleo directo y la comunidad se beneficia por el trabajo y el desarrollo que se genera ahora sí en dicha comunidad. Las lluvias no le afectan al nopal, pero el granizo y las heladas sí lastiman nuestro cultivo, dijo Olegario Viramontes. Este año las lluvias han sido muy favorables para el campo. Finalmente, cabe destacar que el crecimiento económico social por parte de la comunidad se ha visto beneficiada gracias a la producción de este vegetal que hoy en día es de exportación internacional. Sin duda alguna sabemos que las propiedades naturales que tiene el nopal han sido una fuente básica no solo en nuestro país, o sea, no solo en la dieta nacional, sino también ahora en las dietas internacionales. Y vámonos un poco al tema, vamos al tema educativo, donde entregaron becas peso a peso. Este miércoles se entregaron 149 becas a estudiantes de primaria del municipio de Jalpa. En ello, como parte del programa Peso a Peso, también gracias a un convenio firmado entre la Secretaría de Educación y el Ayuntamiento de Jalpa. Fue el alcalde Federico Robles Sandoval quien hizo entrega simbólica de estas becas. El profesor Calisto Cuevas, en representación del profesor Francisco Jiménez Espitia, director de la región 03 Federal, expuso que con este tipo de estímulos se fortalece el mejoramiento de la educación en la región y que el apoyo es básico para poder desarrollar y estimular a los jóvenes. La educación es un factor fundamental para el desarrollo de un pensamiento positivo y que la participación de los padres y la convivencia son fundamentales para estos desarrollos, así como fortalecer los valores. En el evento se contó con la princesa de la regidora Irma Montes, el regidor Marco Aurelio Sánchez, el ingeniero Alejandro Medina y el señor Olegario Viramontes, todos regidores del ayuntamiento. Cabe destacar que en el mensaje el edil Federico Robles Sandoval agradeció a la Secretaría de Educación, ya que gracias a la participación y al trabajo en conjunto con el Estado y el municipio, hoy es posible la entrega de esta beca a los niños de las distintas escuelas primarias del municipio. Agradeció en especial a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación, perdón, Gema Mercado. Finalmente, el alcalde informó que en lo que va de su administración entregarán más de 2.000 becas entre las del 3x1 y otras, destacó la participación del ayuntamiento y que el trabajo en conjunto con gobierno, sociedad y Estado, estas becas hoy serán posibles. ¿Pero qué le parece a usted? Vamos a ver un poco la entrevista que el alcalde Federico Robles Sandoval nos concedió a nosotros y nos habló de qué pasa con las becas del 3x1 y cómo es que aún no se han hecho entrega, pero que en próximos días se estarán entregando. Presidente, muy buenos días. Aquí en la entrega de las becas de peso a peso. Sí, así es. Muy buenas tardes. Agradecerles que nos hayan acompañado a cubrir este evento tan importante como es la entrega de becas peso a peso. 149 alumnos en esta ocasión reciben una beca. Son tres exhibiciones de becas y bueno, el gobierno seguimos avanzando, seguimos trabajando en pro de la ciudadanía de Jalpa. Destacar, en mi gobierno se van a entregar más de 2.000 becas. En menos de dos años vamos a entregar, o en dos años vamos a entregar más de 2.000 becas que de verdad ayudan mucho la economía de los ciudadanos de Jalpa. Alcalde, la transición de la jornada electoral en el municipio de Jalpa, ¿cómo la vio el presidente? ¿Cómo fueron ahora sí los trabajos que el presidente Federico Robles realizó para esta jornada electoral, en los cuales su participación debió de haber sido muy regulada? Sí, sí, así es. Nosotros, bueno, siempre nos mantenimos muy respetuosos de la ley, de lo que marcan las leyes y los lineamientos electorales. Y bueno, sobre todo destacar una jornada tranquila, que todo se transcurrió en Santa Paz, sobre todo en el municipio de Jalpa, Zacatecas. Y bueno, es importante destacar que todos los ciudadanos felicitarlos por esta acción democrática que tuvieron al ejercer su voto. Y sobre todo eso, destacar que fue una jornada tranquila, fue una jornada sin incidentes, y felicitar a los ganadores de esta contienda. Igual, reconocer el esfuerzo de los demás candidatos, porque es una etapa complicada, pues. O sea, son dos meses de arduo trabajo. Yo creo que todos dieron su mejor esfuerzo, y bueno, al final la ciudadanía decidió quién en los próximos tres años va a ser nuestro próximo alcalde de Jalpa, Zacatecas. Finalmente, alcalde, la transición, el cambio de gobierno va a ser de la mano con el nuevo ya próximo presidente del municipio, Carlos Carrillo. Así es, mira, el día de ayer me reuní aquí en la presidencia municipal con el alcalde electo, con el señor Carlos Antonio Carrillo Gómez. Nos reunimos, platicamos. Él conoce, conoce el trabajo de la administración, fue regidor municipal en este ayuntamiento. Y bueno, nos reunimos. Yo me puse en la disposición de trabajar completamente. Yo creo que nos va a ir bien en Jalpa. Yo creo que estos siguientes tres años vamos a tener, vamos a seguir con ese avance que tiene el municipio de Jalpa. Somos los municipios eje de aquí del sur del estado. Y bueno, sobre todo felicitarlo. Ayer aproveché para felicitarlo por este triunfo. Y de verdad reconocer el esfuerzo que hicieron los demás candidatos. Sobre todo yo quiero destacar eso, que se llevó con tranquilidad el proceso electoral, Santa Paz, todo muy tranquilo. Y al final de cuentas, bueno, el resultado la gente lo decidió. Y nosotros estamos listos como gobierno municipal para hacer el proceso de entrega y recepción. Ya tenemos un comité de recepción en el cual esperemos que vamos a entregarle buenas cuentas al próximo alcalde. Alcalde, finalmente un paréntesis. La gente hablando de la entrega de becas nos pregunta sobre la entrega de las becas del 3x1. Si es que ya van a llegar, se están tardando. ¿Cuál es el proceso que ahora va a seguir para estas becas del 3x1? Sí, así es. El día de hoy yo en otro medio de comunicación di a conocer esto. El proceso es el que siempre hemos seguido. La aportación de la gente, la aportación de los clubes, se pasa al gobierno del estado. Nuestra aportación del municipio se pasa al gobierno del estado. Allá conjujan este recurso. Y estamos en espera que nos manden los recursos para ya poderles entregar esta becada. Son parte de más de las 2.000 becas que vamos a entregar aquí en el municipio. Una inversión muy fuerte. Una inversión que en estos dos años yo creo que somos los más fuertes. Destacar que en el estado somos el municipio con más inversión en becas 3x1. De todos los municipios. La inversión que nosotros metimos en la educación. Yo estoy convencido que la gente mientras siga estudiando y se siga... Y bueno, estas fueron las palabras que el Edil Federico Robles Sandoval nos dio a nosotros en entrevista y pues nos explicó que las becas del 3x1 ya están casi listas. El gobierno municipal ya contribuyó con su recurso. Los interesados, en este caso los estudiantes, ya también ya enviaron su recurso. Los clubes de igual forma y ese dinero se mandó al gobierno del estado hace un par de meses. Y ahora solamente se espera que el gobierno mismo del estado pues reenvíe ahora sí este recurso ya con lo que a ellos les corresponde y así puedan hacer entrega pues de estas becas del 3x1. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis donde la gente nos está... Vamos a saludar a toda la gente aquí en redes sociales. Pero primeramente en la red social aquí en Facebook donde María Rosa Valenzuela te mandamos un saludo. Daisy Yasmín Medrano un saludo. Emperatriz Nava nos dice hola. Saludos también para ti Emperatriz Nava. Sara y Macías también un saludo. Rosa María Valenzuela gracias por informar lo que pasa. Gracias a usted por estar aquí presente a mi amiga Edna Sandoval a mi amiga Paulina Medina Durán a la señora Lula Eva Guerrero Abigail Gaitán, Manuel Figueroa, Lupita Polino, Manuel Muñoz, Blanca López, Arsenio Vela, Rodrigo Rivera, Fabián Guadiana, Oscar Muñoz, a mi amiga Fernanda Álvaro Sánchez en la ciudad de Zacatecas. También a mi buen amigo Juan Espinosa hasta la ciudad de Zacatecas, amigo Juan. También para nuestro buen amigo Jorge Ortiz que nos está viendo ya en la ciudad de California, en el estado de California y también a Santiago Flores Aguilar y a todas aquellas personas que también nos están viendo, nos están conectando aquí en nuestra red social de Facebook. Recuerde que puede vernos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro canal Impulso del Sur, a través de nuestro portal y nuestra página pulsodelsur.com De igual forma puede seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y directamente en nuestra página de Facebook donde ahorita usted está viendo pues esta emisión que sin duda alguna pues tratamos de llegar a sus hogares de una manera más sencilla y de una manera pues que a todos nos sea más sencillo. Saludos también para nuestro buen amigo Cruz Alberto Rentería. Saludos también para ti mi buen Cruz. Y vámonos un poco más a la noticia y es que Lindy Bugarín es la diputada federal electa del Distrito 02 Federal. Lindy Bugarín recibió la constancia que la acredita como diputada federal electa. Recibió su constancia de mayoría de votos como diputada federal electra del Distrito 02 Federal. En compañía de simpatizantes la diputada electa recibió el documento que la acredita como ganadora de la contienda electoral el primero de julio. Bugarín agradeció a los votos y a los votantes por la confianza y a los instrumentos políticos en este caso pues ahora sí al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas quienes validaron al INE quienes validaron ahora sí pues estas elecciones. Sin duda alguna enhorabuena para nuestra amiga Lindy Bugarín la cual esperemos la tengamos pronto para que nos dé más información. Y vámonos un poco a lo indicativo y es que el CETI 147 dejando profesionistas a lo largo de su vida la vida profesional comienza y hoy un peldaño está escalado expresó su director el maestro Alfredo Cantú. El Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios CETI 147 J. Isabel Robles entregó a la sociedad de Jalpa y la región una generación más de profesionistas. Fueron 156 estudiantes de las diferentes modalidades de estudio y preparación como la de mantenimiento automotriz o filmática administración de recursos humanos puericultura y mantenimiento y soporte de equipo de computo. Quienes hoy dijeron adiós a esta escuela de nivel medio superior. Fue a las 9 de la mañana los estudiantes y sus maestros se dieron cita en las instalaciones del auditorio municipal para la ceremonia de graduación en la cual se hicieron presentes invitados especiales como el presidente municipal Federico Robles Sandoval el mayor Alfredo Miranda representante personal teniente coronel de infantería diplomado del estado mayor Jesús Santa María Mendiola comandante de la primera cine en Jalpa el ingeniero Edil Ociel Maldonado representante de la unidad de educación media superior tecnológica industriales y servicios del estado de Zacatecas entre otras personalidades el sector educativo y de la de JETI entre ellos el director del CETI 147 el maestro Alfredo Cantú González en palabras del maestro Alfredo Cantú expresó que los jóvenes que hoy egresan ya hay hoy a nuestra sociedad y que sus jóvenes técnicos y bachilleres les desea lo mejor de los éxitos para incorporarse al sector productivo de la sociedad en la ceremonia de perdón en la ceremonia se hicieron entrega de reconocimientos a los estudiantes como con los mejores promedios de la institución así como se entregaron constancias a los 156 graduados cabe destacar la participación de la joven Casandra María Torres Gutiérrez que dio un emotivo mensaje de despedida a sus compañeros que hoy egresaron finalmente el presidente municipal de Jalpa el presidente Federico Robles en la ceremonia de graduación con un mensaje de felicitaciones y motivación para los jóvenes incitándolos a seguir luchando por alcanzar sus sueños y ser agradecidos con la familia y mejorando la calidad de vida de quienes lo rodean sin duda alguna enhorabuena para estos estudiantes que el día de hoy egresan y que entran en el lado profesional entran en un lado para encontrar un futuro en su vida enhorabuena para estos estudiantes y bueno vamos un poco al sector salud y es que nos invitan a tener cuidado con el dengue el dengue al alza en la región el dengue el dengue perdón puede evitarse con el compromiso de la comunidad y debemos evitar contagios aseguro el personal de la jurisdicción sanitaria 05 para el control y prevención del dengue se requiere la cooperación de la comunidad coincidieron el doctor Sergio Arturo Camacho Lara coordinador jurisdiccional y el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria 05 de esta región el doctor César Alejandro de León es un trabajo duro en el que se realiza la jurisdicción y su personal pues cubren 11 municipios con riesgo de las enfermedades propagadas por el mosquito es gracias a las acciones que realiza esta institución para el control del mosquito que produce estas enfermedades como el dengue el chikungunya labor que desempeñan los encargados del área de epidemiología por lo cual se le informa a la sociedad sobre la forma fácil y sencilla como puede y debe de ayudar para así evitar y tener espacios libres de estos insectos la primera acción consiste en combatir el mosquito en su fase acuática ahí donde se depositan los huevecillos y crecen los maromeros y consiste en abatir todos los medios que contengan agua voltear cubetas tambos tinas macetas o cualquier objeto que no se utilice y que se encuentre acumulando agua en dicho lugar ayuda mucho igual el tirar botellas llantas latas o trastes que ya no utiliza la gente y que puede servir de creaderos para el mosquito destacar que el mosquito se produce allí a diferencia del mosquito anófeles o sea un mosquito que vive en aguas sucias junto a ríos el mosquito más normal es ahí donde se puede ayudar principalmente a la comunidad poner de muestra parte y así que podemos evitar que se lleguen a brotar estos tipos de enfermedades la segunda tiempo durante el cual sale a comer este insecto y que necesita de sangre para alimentarse mencionar que la proliferación de estos insectos es muy común en la zona pues la región húmeda y en esta temporada de calor y lluvias es el lugar perfecto para la creación y producción de estos mosquitos explicó que el dengue se transmite con la picadura del mosquito infectado porque transporta el virus no puede transmitirte de una persona a otra algunos de los síntomas son fiebres dolor de cabeza dolor muscular dolor en las articulaciones manchas rojas en la piel o dolor detrás de los ojos si se presentan estos síntomas acudir al médico de inmediatamente y tomar mucho líquido y mantener ahora sí pues un reposo completamente finalmente el médico Sergio Camacho Lara informó que hace la invitación a la comunidad a cooperar para facilitar el control del sacudo y no automedicarse en caso de contraer la enfermedad sino asistir a los servicios de salud sin duda alguna este mosquito se desarrolla pues ahora sí en esta temporada donde la lluvia ha caído donde la lluvia se estanca y los lotes baldíos los arroyos los mismos ríos son los causantes a veces pues de la procreación de este mosquito y la proliferación pues de estos mismos los cuales llegan a ocasionar pues ahora sí las enfermedades derivadas pues de estos zancudos también quiero hacer un paréntesis nuevamente para enviarle saludos a nuestra buena amiga Lupita Medina a nuestro amigo Jorge Ortiz saludos Junior y al licenciado Llamas y a todo tu equipo de trabajo de Pulso del Sur saludos para usted don Jorge mi amiga Andrea Maldonado Alcázar hasta la ciudad de Zacatecas saludos amiga un abrazo también para nuestro buen amigo Cruz Alberto dice 747 una de las mejores instituciones de el país a mi amigo Gabriel Soria mi amigo Dominic González también a Ron Ron M así dice también dice Cruz Alberto reentería una pregunta el nuevo presidente seguirá con apoyos para becados yo creo que sí yo creo que las becas es una parte fundamental para el desarrollo de la sociedad y de nuestro municipio habrá que preguntarse lo espero en sus propuestas Cruz decía que sí continuará con el apoyo y tratará de aumentar muchas más becas también a mi amiga Yulia Karen González a nuestro presidente Federico Robles que nos está viendo saludos para usted presidente mi amigo Guillermo ya saludos querido amigo qué gusto verte triunfar muchísimas gracias amigo también para nuestro amigo Nacho Sánchez y bueno para todas aquellas personas que están aquí en nuestras redes sociales los invito a que sigan la noticia a través de nuestro portal www.pulsodelsur.com también a que denuncie cualquier tipo de acciones cualquier tipo de situaciones que a usted le parezcan de relevancia nos las haga llegar aquí a nuestro ahora sí en nuestro portal y nosotros con todo gusto le daremos seguimiento y tal vez hasta alguna solución y bueno agradecerles a todos por estar este viernes con nosotros este viernes 6 de julio que sin duda alguna ha marcado esta semana la diferencia en nuestro país en nuestros estados y ahora sí hasta nuestros municipios nuevas elecciones nuevos alcaldes nuevos presidentes de la república nuevos diputados nuevos senadores toda una reestructuración en la política hablamos de ahora sí control mayoritario por parte del partido morena en cuanto a las dos cámaras cámaras de diputados y la cámara de senadores más gobierno por parte de estos grupos de morena y sin duda alguna pues ahora sí las diferencias que existen entre nuestros entre nuestras acciones políticas serán muy marcadas enhorabuena le agradezco por estar con nosotros en una emisión más agradecerle como siempre don Juan por estar aquí con nosotros en pulso noticias al contrario este gracias y un saludo a toda la gente de pulso del sur y así es saludos también dice nuestro amigo guillermo ya mi amiga carla que nos está viendo desde croas exactamente saludos para allá protección civil juchipila saludos amigo roque un abrazo de protección civil del municipio de juchipila sin duda alguna hay que estar al pendiente hay que tener cuidado las lluvias pueden caer nuevamente don Juan nos hacían llegar información de que las lluvias continuarán aquí en la región así es hay pronóstico de lluvias para este fin de semana aquí en la zona se esperan chubascos aislados con lluvias dispersas por la tarde noche así es que hay que cuidarnos hay que no olvidar el paraguas el impremiable y mantenerse informado en pulso del sur sobre el servicio meteorológico así es así que ya lo sabe que tener mucho cuidado también si ahorita es una temporada hermosa para ir a los cerros para ir ahora sí a caminar a los por los arroyos por el santuario aquí en nuestro bello jalpa allá también por el cerro el cerro de las ventanas en el municipio de juchipila siendo algo es hermoso ahorita pero hay que tener mucha precaución los arroyos son impredecibles los arroyos en cuestión de minutos pueden llegar a causar algunos daños entonces hay que tener mucho cuidado y recuerde la petición que siempre yo les hago es este es viernes si se toma pues mejor tome un taxi y tenga la precaución de vida sin duda alguna muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima mi nombre José Juan Llamas Rentería y nos vemos hasta la próxima saludos también para mi buen amigo Oscar que está ya en control muchísimas gracias pulso noticias gracias por tu visita